Muy buenos días, señoras, madres, hoy estamos honrando, hoy estamos valorando, hoy estamos agradeciendo que el Señor Dios hizo un ser que se llama madre. La madre es el fundamento de la vida y si, como dice la palabra, si la mujer no se reproduce la familia, no se reproduce el mundo. Es un ser que todos la queremos, la valoramos y por eso en el día de hoy, en nombre de nuestro Comité Ejecutivo que aprobó, que un día tan significativo para todos, yo, mi madre está muerta y yo digo que mi vida nunca ha habido un día tan triste, tan doloroso, porque cuando se va la madre, se va la vida y se va parte de nuestro ser y se lleva parte de nosotros. Y ustedes son un ser bendito, porque son ustedes las que se convierten con los esposos en la madre de todos. Son ustedes los que no dan la salud, los que no atienden, los que en los momentos de dificultad y tristeza están al lado de los hombres. Son ustedes las que no aconsejan, son ustedes el ser supremo que Dios bendijo para que podamos tener una familia. En nombre del Comité Olímpico Dominicano, quiero pues felicitarla en su día y decirle que hemos tenido un agrado. ¡Gracias! 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 El día de la madre, pedimos un fuerte aplauso para todos ustedes y que al Señor la bendiga en su día! ¡Gracias!